Hola, me amo Ryan. Los hombres conmigo ahora son D'Archizio, Andrés y Samuel. Y esto es Los Cocineros Tontos. Somos cocineros profesionales que nos encantamos cocinar. Cocinamos las comidas de muchos países y culturas diferentes. Y ayer cocinamos mi comida favorita, las empanadas. Las empanadas son países de pan frito. Pueden llenar las empanadas con carne o verduras. Las empanadas son de Portugal, pero empanadas se comen en Latinoamérica y Sudamérica. Las empanadas son un plato principal y tú comes las empanadas para la cena. Para cocinar empanadas necesitas muchos ingredientes. Necesitas 1.5 tazos de Libri's Easy Pumpkin Pie Mix. Y necesitas .25 tazos de queso ricotta, una cucharadita de salvia picada, y .5 cucharadita de Maggi Caldo Sabor a Pollo Granulado. También necesitas 12 discos de masa con helado para empanadas y uno ligaramente batido cuevo grande. Bienvenido de nuevo. Empezamos con las empanadas. Bienvenido de nuevo. Primero, picantamos el oro a tres y cincuenta grados. Entonces, combinamos la mezcla de la calabaza, el queso ricotta, la salvia, y el caldo en un tazón mediano hasta que esté bien mezclado. Colocamos dos cucharadas llenas de la mezcla en el centro de cada disco. Doblamos el borde del disco sobre el relano para formar la multidad de un círculo. Apretamos alrededor del borde del disco para asalarlo. Colocamos en una bandeja para hornear. Pintamos la superficie de la empanada con el huevo batido. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Están muy calientes! ¡Mmm! ¡Muy, muy sabroso! ¡Mmm! ¡Pero es... ¡Vamos a... ¡Oh, ok! ¡Sí, no puedo esperar para la semana que viene! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Muy sabroso! Y que es todo para hoy